Final Fantasy 7 Remake Este rival es bastante curiosete, que por cierto si queréis derrotar a todos los rivales de una manera fácil y guías y tal, suscribiros a este canal que es gratis y bueno, como decía, este rival no es débil a nada, es el primer rival que encontramos que no tiene debilidades, es resistente y tiene inmunidades, esto dices tú, bueno, se complica la cosa, pero Tito Galli, Tito Gallaviel os trae algo muy sencillo para poder derrotar a este rival, que es, de esta forma es bastante fácil, bueno, como he dicho, no es débil a nada y es muy resistente al daño físico, daño mágico, al daño físico y al daño proporcional, entonces dices, joder, Pasamos a las inmunidades, ¿no? A ver si, a ver que tiene por ahí Es inmune al veneno, al estado de inmudez, al freno, al sueño, a paro y a locura Entonces, coño, lo resiste todo, lo inmuniza todo, bueno, no todo, todo, no, si entramos seguramente hay que suscribirse y darle like para entrar ahí Eh, bueno, a todo, ¿no? Si entramos en materia seguramente habrá algo, pero bueno, aparte de todo esto, todos sus ataques son mágicos y son estos los siguientes Es el de Agujero Negro, el Geyser de Echos, la Tormenta del Destino y el Cometa, este es su ataque es especial Para este combate, eh, como he dicho, todos sus ataques son mágicos y que llevan una defensa, una buena protección mágica ¿Vale? Eh, pero hay que tener en cuenta que el Eko Abizar no es el objetivo principal de combate Ya que derrotando a los demás Echos, interrumpirás las habilidades de este Eko Abizal Lo cual es un punto bastante clave del combate Y la forma de aturdirlo es derrotar a los demás Echos que veis alrededor Como veis en pantalla, estamos a punto de vulnerabilizar al Eko Abizal Y con eso se hace muchísimo, muchísimo más ameno, porque mira, tiene casi toda la vida ¿Vale? Y una vez que vulnerabiliza, sale Eko Abizal, recibe daño como si no hubiera mañana Como veis, casi toda la vida Y en un instante Se despide de la vida, pero vaya, de una manera bastante cruel, ¿no? Y nada, eso ha sido todo Como veis, al final no es un combate difícil Sino que es sencillo, hay que saber las triquiñuelas Y bueno, os dejo con la cinemática Aquí, GayaBiel, para lo que queráis Suscribiros, darle like Y un servidor Se despide Adiós, chavales ¿Qué tal? ¿Estás bien? Me and my two left feet Easy now What's going on?